Gracias te doy Dios mío, porque tú no me has dejado, en mi momento oscuro tú siempre me has acompañado. Gracias te doy Dios mío, porque nunca te he alejado, en mi momento oscuro tú siempre estás a mi lado. Hoy te doy la gracia, porque me encuentro bien, y porque sin ti yo no sé ni qué hacer. Hoy yo te doy gracia, porque hoy me encuentro bien, y porque tú estás a mi lado, y me tomas de la mano, y juntos caminamos. Gracias Señor, porque nunca me has fallado, tú nunca me has dejado, y hoy yo reconozco que tú siempre a mi me has amado.